Nuevamente le decimos que es un hombre emprendedor y ha querido iniciar con algo diferente que aunque está ligado a lo que es educación, es un educador de pura cepa como nosotros decimos también ha querido dinamizar y es hoy el momento que él inicia un nuevo proyecto en su vida y para eso vamos a llamar a nuestro querido profesor Andrés Minaya quien va a poner este proyecto en la mano de Dios y a su vez le va a dar la bendición a este proyecto Al diálogo, mi profesor Al diálogo Aquí es diálogo ¿De verdad? ¿De verdad? Esa que estamos en la escuela En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cristo, el Hijo de Dios, que quiso tener, ser tenido como el Dios del Capitero que esté aquí en medio de todos los años Dios encargó al hombre que poseyera y sometiera a la tierra hasta que llegara el momento de la instauración de un nuevo cielo, lleno de la tierra de acuerdo con aquellas palabras del apóstol todo de Dios y todo de Cristo y Cristo de Dios Con este fin, el hombre utiliza los instrumentos adecuados con los cuales de algún modo coopera y participa de los beneficios de la redención Bendigamos pues a Dios de todo corazón por esta mirable disposición y cuidamos de con su ayuda nos proteja y nos prete apoyo en este proyecto, en este trabajo que hoy nos disponemos a realizar Dios colocó al hombre en el mundo para que lo guardar y lo cultivara Él continúa estimulando la mente humana para que con su ingenio y su trabajo coopere y perfeccione la creación Vamos pues a pedirle al Señor en este momento, en esta tarde que Él bendiga este proyecto que hoy ponemos en sus manos Él que invita al hombre al trabajo y le recomienda la perfección del mundo creado por Él Él que otorga al hombre la dignidad del trabajo y lo hace colaborador de toda obra en el mundo y obra buena Él que con su sabiduría ilumina a los hombres para que emprendan constantemente nuevas realizaciones y en su nombre sea glorificado y su alabanza resuene en toda la tierra Él que envía a su Hijo al mundo para que santificando y dignificando el trabajo con el suelo de su frente fuera para nosotros ejemplo de la curiosidad e incansable Él que con su gracia inspira y sostiene y acompaña al hombre en toda obra al bendecir hoy este proyecto pesquero Jesús que toda su misión la fue involucrando en el proceso del mar en barca de donde iba enviando a los discípulos y en momentos de desolación cuando ellos ya regresaban Él le va a una orden miren las redes en mi nombre por eso en el nombre del Señor vamos a tirar las redes en esta tarde las redes de este proyecto pesquero y si el Señor está en la barca la barca no va a naufragar si el Señor está en este proyecto para beneficio de esta comunidad aquí origen de nuestro pueblo de Gaspar Hernández para beneficio de la municipalidad este proyecto va a prosperar y aunque los discípulos se negaban y decían maestro vamos a pasar la noche y estar abregando y no hemos pescado nada pero cuando tú lo dices así lo haremos y dice la palabra que lanzaron las redes y la barca casi un día de tantos peces que tú quieras porque el Señor estaba allí y dio la orden por eso vamos a la barra bendecir a Dios en esta tarde para que se haga presente en este proyecto en su nombre lo vamos a lanzar en esta tarde oremos oh Dios es quien desciende la plenitud de la bendición y es el quien sube la oración del que bendice protege con tu amor a estos servidores tuyos que confiadamente presentan ante ti este proyecto y estos instrumentos la barca signo de trabajo y concedle que con su actividad infatigable colaboren en el personamiento de la creación ganen su sustento y el de los suyos y ayuden al progreso de la sociedad humana y amaben su sentad y la duele de su nombre por el suscrito y el de los suyos y el de los suyos como la oración del